El Campeonato Femenino Nacional iniciará este miércoles 24 de agosto. El arranque en medio del Mundial Femenino Sub-20, que se desarrolla en nuestro país, ha generado críticas. Restarle atención al certamen FIFA o incluso al mismo torneo local son parte de los criterios de jugadoras y periodistas deportivos. Dentro de esas consideraciones están quienes creen que se podía posponer una semana al comienzo de la primera fecha de los encuentros. A mi parecer creo que cuatro días para finalizar el Mundial no hubiese hecho la diferencia en poder esperar, darle un cierre al Mundial y que también tanto aficionados como jugadoras pudieran vivir de esta experiencia. Me parece que el campeonato arranque en el momento mismo en que está el Mundial Femenino, creo que el Mundial se merece un respeto, el Mundial se merece que esté toda su atención creada en este evento que es importante para el fútbol de Costa Rica a nivel general y el Campeonato Nacional Femenino pues obviamente no va a tener la misma atención. Parece que no está mal si ninguno de los partidos choca con alguno de los juegos que estén en el Mundial. La primera fecha al menos que ya tenemos los horarios confirmados no choca ninguno con las semifinales, entonces no lo veo mal puesto que es otra categoría, que ya las entradas, la mayoría de entradas para los partidos del Mundial están totalmente vendidos, incluso la final ya está totalmente vendida, entonces no lo veo mal, veo que sí está bueno que Inici más bien aprovechen el auge que está teniendo el fútbol femenino por el Mundial para que sepan que hay campeonato. Les jugadores y los comunicadores señalaron además la poca divulgación que se le brinda al torneo local de parte de su organización. Por parte de Unifud creo que el tema de divulgación debe ser mucho, mucho más fuerte y más que es la liga encargada de promocionar este campeonato. Parece una falta de seguidad de la estructura misma del fútbol femenino de Costa Rica porque ni siquiera se nos ha avisado de manera formal los equipos, las presentaciones de los equipos, un calendario, cuándo termina el torneo. La verdad es que son ellos mismos los que no dan suficiente información, los que no le dan suficiente divulgación al campeonato nacional, si no fuese por los equipos muchísimas veces ni siquiera sabríamos el horario de los partidos, a Unifud le falta muchísimo en cuanto a eso. Buscamos la posición del presidente de la Unifud, Víctor Alfaro, entidad encargada del campeonato femenino nacional, pero al cierre de la edición no respondió a los mensajes enviados a su WhatsApp. Este miércoles, Subaspor recibirá a la Juelencia a las 2 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. A las 6 de la tarde, en el mismo recinto, jugarán Pérez Celedón y Dimas Escazú. A las 8 de la noche, Sporting será casa ante Pocosí en el Estadio Ernesto Romosep. Y a la misma hora, Zapriza recibirá el Ediano en Tibás.